Muchas gracias, ciudadano presidente, compañeros, senadores, compañeras, senadoras. Gracias. El día de ayer, 2 de abril del año 2013, fue publicada ya en el Diario de la Federación la Ley de Amparo. Cuando discutíamos ese tema aquí en el Senado de la República, planteábamos la preocupación de lo que representa el artículo 165 de la citada ley en materia de violación de derechos humanos. Este Senado de la República también, un día después de que aprobamos aquí la Ley de Amparo, aprobamos la Ley de Víctimas, con la intención de poner a salvaguarda los derechos fundamentales de quienes han sido lastimados por los delincuentes, las víctimas en todos los órdenes. Yo he sostenido que el Senado de la República tiene que ser una instancia muy congruente. Es decir, si hablamos de proteger los derechos fundamentales, como lo plantea la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos del 2011, como lo señala con puntualidad la Ley de Víctimas, entonces, esa debiera de ser la línea, la congruencia. Sin embargo, ante este Pleno, expusimos el por qué no debiera de aprobarse el artículo 165 de la Ley de Amparo en los términos en que iba, porque se habría, no una rendija, se abrió una puerta enorme para la victimización de ciudadanos y ciudadanas de este país que cayeran en manos de una de las instituciones más desprestigiadas en materia de procuración de justicia, como es el Ministerio Público. Nuestra solicitud en aquel entonces fue que el Pleno del Senado de la República se opusiera al texto que se nos estaba proponiendo de que se dieran 48 horas después de autorizada la suspensión del acto reclamado y que fuera inmediatamente, es decir, no 48 horas. Decíamos en aquel entonces que puede suceder en 48 horas estando un ciudadano a disposición del Ministerio Público. No creo que alguno de ustedes no conozca actos aberrantes de violación de derechos humanos de parte del Ministerio Público. No creo que alguno de ustedes desconozca que esa instancia violenta de manera sistemática los derechos humanos de quienes caen en sus garras. entonces 48 horas es un exceso pero incluso estas 48 horas se pueden convertir en 96 según el 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su párrafo 10 ningún indiciado podrá de ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal que dice el 165 contundentemente señala el 165 que cuando el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo la suspensión se concederá hasta en un plazo de 48 horas quien determina este plazo pues lo determina el Ministerio el Ministerio Público el juez al que acude el que siente que se le han violado sus derechos fundamentales o sus garantías tiene también un plazo de 48 horas y si utiliza todo el plazo va a llegar con el con el Ministerio Público seguramente algún familiar que tramitó el el amparo gustoso aquí está el Ministerio Público tengo el amparo de un juez federal nada más que el Ministerio Público le va a decir aguantame tantito porque la ley que aprobó el Congreso de la Unión dice en el 165 que tengo 48 horas para resolver aunque sientan que el artículo 16 diga que hay sanción para quien se exceda en las 48 horas yo les pregunto compañeros senadores compañeras senadoras quien va a vigilar esa situación de que se cumpla cabalmente lo que dice el 16 de la Constitución de la República seguramente el Senado tendría que poner un visitador en absolutamente todos los ministerios públicos del país hasta en los lugares más recónditos para garantizar que el Ministerio Público no se exceda de las 48 horas que le que le señala la ley por eso razonamientos compañeros aunque la ley de amparo se acaba de publicar el día de ayer estamos haciendo una propuesta de modificación al 165 de la ley de amparo con la finalidad de evitar la victimización de inocentes con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos que tengan el riesgo de estar bajo la custodia de los ministerios públicos ese es el fondo del asunto y el Senado de la República yo lo seguiré sosteniendo donde quiera que me pare y se los seguiré recalcando a mis compañeros senadores y a mis compañeras senadoras se tiene que erigir como el gran defensor de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas y si no hacemos eso compañeros entonces poco sentido tiene lo que aquí digamos con la ley de víctimas aprobamos una ley de víctimas pero abrimos un portón para que se victimice a miles y miles de ciudadanos en este país por tal motivo hacemos la siguiente propuesta al 165 para que quede como sigue cuando el acto reclamado afecta la libertad personal del quejoso y se encuentra a disposición del ministerio público por cumplimiento de orden de detención del mismo la suspensión se concederá inmediatamente o en un plazo de 96 horas tratándose de delincuencia organizada contadas a partir del momento de la detención sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente transitorios único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación dado en el senado de la república los tres días del mes de abril del año 2013 atentamente senadores Fidel de Médici Hidalgo y senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez por su atención muchas gracias